Esto es una responsabilidad. Te dicen que puedes decir lo que quieras, el tiempo que quieras. Esto es de La Café, que están un poco zumbados, la verdad. Andan por aquí de visita y me dicen que diga lo que quieran. Pero claro, las preguntas las hacen ellos. Y las respuestas, pues ahí las tenéis, en La Café. ¿Más largo o así? Di lo que quieras.